¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a hablar de Paloma Roca Solano y la Reina Sofía, esas consuegras que, bueno, intentan llevarse, siempre han intentado llevarse lo mejor posible, pero ya sabéis que los roces entre Sofía y la Reina Leticia ha hecho que Paloma Roca Solano pues nunca vea bien a la Reina Sofía y la Reina Sofía, por ende, no vea bien a Paloma Roca Solano, con lo cual su relación, quitando que las veamos en público porque haya un evento y sonrían juntos, realmente no es la realidad, al igual que la Casa Real nunca refleja la realidad de lo que hay, muchas veces, pues bueno, tienen que hacer de tripas corazón y vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido entre ellas porque parece ser que gana la partida la Reina Sofía una vez que han sucedido las informaciones, las filtraciones de Jaime del Burgo que, insisto, esto no significa que sea verdad, sino que está haciendo daño, ¿vale? No es que sea verdad, sino que está haciendo daño y ha recuperado peso la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos, incluso de mérito. Bueno, la Reina Sofía corta el grifo a Paloma Roca Solano en Zarzuela, la Reina Sofía consigue que Felipe expulse a Paloma Roca Solano de Zarzuela. Bueno, fijar hasta qué punto, ¿no? Como sabéis, la madre de la Reina Leticia, Paloma Roca Solano, entraba en Zarzuela como si fuera su casa, no había horario, no había límite, nadie le imponía unos horarios distintos para entrar y salir, ella pues como si fuera su casa, ¿no? Entonces, pues, bueno, ha llegado un punto que con lo que ha sucedido y esa pérdida de poder que ha tenido la Reina Leticia dentro de la institución ha hecho que la Reina Sofía, pues bueno, también pueda implantar sus normas por medio de su hijo Rey Felipe y diga, esto no es un hotel, aquí no se va a entrar y salir cuando uno quiera, aquí hay que pedir cita, ¿no? Bueno, dificultades en la relación matrimonial de Felipe y Leticia han generado gran inquietud entre sus familiares, especialmente entre los miembros de la familia Ortiz Roca Solano, Paloma Roca Solano, siempre un pilar fundamental para la Reina, ha brindado su apoyo incondicional en los momentos más difíciles, como cuando la entonces princesa atravesaba una etapa de infelicidad y desbordamiento institucional, llegando incluso a plantearse el divorcio y abandonar España. Bueno, esto es lo que se está hablando, que sea verdad o no sea verdad, ya es otra cosa, pero bueno, yo sigo esperando que Jaime del Burgo deje de subir fotitos suyas y suba las fotos que queremos saber, ¿no? Bueno, ante esta situación, la madre jubilada, consciente de la importancia de mantener la unidad familiar, instó a Leticia a reflexionar por el bienestar de sus dos hijas, evitando así romper la familia y evitar un escándalo público, ¿vale? Bueno, esto muchas veces pues se hace por la institución y se hace porque todo continúe bien, pero realmente sigo pensando que si todo esto que se está contando es verdad, que ellos no están bien, que no se pueden ni ver, que no duermen juntos Y que están haciendo vidas por separadas, saliendo cada uno con amigos y amigas distintos, yo realmente abogo porque se separen, se divorcien y que ya luego el rey haga lo que le plazca Es decir, si se quiere volver a casar, que se case, si quiere vivir en noviado sin casarse, pues que lo haga y ya está, y no le demos tanta importancia a todo, no toda la vida es perfecta De hecho, la propia casa real nos ha dado un aguantar sin manos más de una ocasión, no son perfectos como cualquier familia, al final esta es casi la peor, yo creo que van a divorcio por hijo, ¿no? Prácticamente ya cuando se cumpla el del rey Felipe, con lo cual, y bueno, los dos vaivenes del rey Juan Carlos que os voy a contar, con lo cual, pues bueno, ya está, como la vida misma es lo que hay, ¿no? Bueno, durante ese periodo Paloma Rocazolano mantuvo conversaciones con Felipe VI para conocer ambas versiones de la historia Ya que mantenía una estrecha complicidad con su yerno, quien siempre se comportó de manera adecuada El rey confesó estar enamorado de Leticia y decidió a preservar la unidad familiar Sin embargo, la ex de Jesús Ortiz desconocía en ese momento la verdadera razón de la crisis matrimonial Que había sido una infidelidad A pesar de que toda la familia estaba al tanto de la situación, guardando silencio Y Leticia y Felipe siguieron adelante con su vida, aunque se especula que podrían haber estado separados Siguiendo el ejemplo de Juan Carlos y Sofía Tras diez años de esa crisis, los monarcas reviven el tormentoso episodio debido a las revelaciones de Jaime del Burgo Quien confirmó una relación extramatrimonial con Leticia Y aquí os digo, ¿no? Mi opinión también Espero que no sea cierto lo de que estén viviendo por separado Es verdad que ahora mismo no es algo que se esté percibiendo de cara al espectador Lo del rey Juan Carlos y la reina Sofía, bueno, no hacía falta que lo compromásemos Estaban haciendo totalmente vida separada, ya era algo notorio desde hace muchos años Pero por ahora, por ahora parece ser, parece ser que viven juntos y que están bien Parece ser que estén viviendo por separado en secreto O digamos que duermen en habitaciones separadas De que, bueno, no comen juntos, de que no hacen vida en pareja Ya eso no lo sé Ahora, si así fuera, me parecería lastimoso que vaya a pasar por lo mismo que su madre El rey Felipe, que es su madre, la reina Sofía Y que vaya a vivir en un engaño mínimo hasta el 25 de abril Que creo que es el cumpleaños El próximo, bueno, próximo no, dentro de un año y tres meses Que cumpliría la infanta Sofía a la mayoría de edad Para poder divorciarse sin ningún tipo de pega, ¿no? De polémica, siendo menor, ¿no? En fin, sinceramente espero que si esto es verdad Que tomen las decisiones ya Que no se dilapiden un año y tres meses pensando a ver cuándo cumple Y fijaros, ¿no? Que qué regalito de cumpleaños le darían a la infanta Sofía, ¿no? La reina Sofía consigue que Felipe expulsa a Paloma Roca Solano de Zarzuela En la actualidad la relación entre Felipe y Leticia está en una situación precaria Marcada por constantes desacuerdos Ambos intentan evitar encontrarse Y afortunadamente en esta ocasión Leonor y Sofía no residen en Zarzuela Para afrontar la situación buscan refugio en sus compromisos institucionales Y amistades evitando compartir momentos juntos Es decir, que se están evadiendo haciendo planes con amigos y amigas por separado Ella parece ser que está más reticente a salir y está quedándose en Zarzuela Mientras que él sí que está saliendo Es lo que se está diciendo Que sea verdad o no, ya no lo sé Entiendo que algo de verdad tiene que haber en todo esto, ¿no? En la actualidad el ambiente es Zarzuela extenso Y los familiares prefieren mantenerse a distancia Incluso Paloma Roca Solano Quien ya no pasa tanto tiempo en casa de su hija Debido a la relación con Marcos Blander Y a la ausencia de sus hijas para visitarla Es decir, el hecho de que también no estén las nietas Hace que lo tenga más complicado Cuando desea ver a Leticia Optan por encuentros privados Fuera de las instalaciones Paloma, consciente de la tensión entre Felipe y su hija Evita interferir en la relación A pesar de la preocupación de Sofía Por el sufrimiento de su hijo Encuentra cierto alivio en la situación Ya que ha logrado apartar a una de sus principales adversarias Paloma Roca Solano de Zarzuela Evidentemente Sofía ya ahora está más tranquila Porque es que esa es su casa Y Paloma Roca Solano Iba por Zarzuela como si fuera su casa Entonces imaginar una persona Que no ha hecho mal a nadie La reina Sofía Que siempre se ha portado bien con todo el mundo Que la reina Leticia Por lo que sea no puede ni verla Lo sabemos desde el agarrón Y más o menos pues Yo entiendo que no fue bien recibida y tal Pero bueno creo que la reina Sofía Fue una de las pocas que Le dijo a su hijo Mira cásate con quien quiera Lo importante es que No te pasa a ti lo mismo que a mí Y es la que más empatizó con la reina Leticia No obstante parece ser que no le perdonan Aquellos primeros instantes Que estaban un poco dubitativos Sobre todo ella El rey Juan Carlos se opuso Sobre esa relación Pero oye Yo creo que hay que saber perdonar Bueno la rivalidad existente Entre la madre de Leticia Y la reina Sofía Finalmente parece haberse equilibrado Ya que Paloma Ya no es bienvenida en el palacio Y bueno mi gente La verdad que Hasta aquí la información No sé qué opináis al respecto Me gustaría que dejaseis vuestro comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!